Ahora es hora de hacerlo Nunca más Ahora es el progresor Es la justicia, la libertad El trabajo es el pan y es la unidad Ahora es el regreso Hora de unir la familia Es hora que nos juntemos a levantar a Argentina Ahora hay un nuevo rumbo Ahora hay un camino que nos conduce al futuro Vamos en marcha unidos Ahora nos toca a nosotros Ahora es tu hora y la mía Ahora es la hora de todos Es la hora de Argentina Hay pis ahora a ganar la tierra Ahora a sembrar semillas Ahora de frutos, de acosecha y latrilla Ahora es estudio, la salud y la alegría Ahora a vivir seguros Y a disfrutar Argentina Ahora es estudio, la salud y la alegría Ahora a vivir seguros Y a disfrutar Argentina Carlos Cerrilla Autor, compositor, productor argentino Con más de 2.500 canciones escritas Pone a consideración de cantantes y productores Su amplio repertorio Gracias por ver el video Gracias por ver el video